Producción de Libertadores 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 Nuestro guardián eterno, majestuoso El más elevado de la coltillera ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Alfonso Ayala! ¡Alquimínez Mejía! ¡Cesal Callao! ¡Cesco Mendoza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza Beatriz y Marina Ramos! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza! ¡Cesco Mendoza!